Música Cordial saludo, mi nombre es Ángela Cajiao y como directora del taller de escritura creativa José Pabón Cajiao adscrito al programa relata del ministerio de cultura en esta ocasión hemos hecho un recital poético denominado poemas al viento con algunos integrantes del taller en esta ocasión las personas que se dedican a hacer poemas reclamarán los poemas de su autoría y otros integrantes reclamarán poemas de autores de su preferencia este es un trabajo hecho con amor, con dedicación para todos ustedes muchísimas gracias al taller por incluirse en estas actividades y fomentar la cultura desde nuestro centro gracias a ustedes nuestros lectores por acompañarnos, por creer en nosotros y por compartirnos un abrazo para todos ustedes, que la palabra nos una, bendiciones Música Mi nombre es Ángela Cajiao y en este recital poético hecho por el taller de escritura creativa José Pabón Cajiao voy a recitar el poema cumpleaños del poeta nariñense José Pabón Cajiao y lo dedico a Samaniego, a su cultura, a su gente que en este 5 de junio cumple años mi querido pueblo de Samaniego con amor para todos ustedes cumpleaños cuanta aventura y regocijo siente mi corazón al alborar tu día risueño el universo, el sol naciente resplandece con fúlgida alegría comienza para ti una nueva etapa que ha de llevarte a dicha o amargura mas yo, el dolor, con su punzante capa quiero que se te torne en goce pura hoy comienza tu abril y que sea eterno es de mi corazón solo el deseo que nunca llegue a ti el glacial invierno que sea de mirtos y laureles tu trofeo que sea tu vida aurora matutina refrescada por brisas celestiales y que cruces tan limpia y cristalina como ruedan los terzos manantiales que jamás a tu ser el sufrimiento agarre con furor tu yerta mano que sea virtud y amor tu sentimiento y tu virtud un astro soberano recibe los afluvios manantiales de la aurora feliz de vuestro día y no olvides los múltiples raudales del corazón que te ama y te porfía recibe los cual luz que emana el cielo en el cenit de tu preciosa vida pues eres de los ángeles anhelo y de mi corazón luz la elegida muchas gracias cordial saludo para todos mi nombre es Hugo Bastidas Juárez integrante del taller de escritura creativa José Pavón Cajiao de San Diego en estos tiempos de pandemia la humanidad se ha visto obligada a utilizar este objeto que le llamamos tapaboca otros le llaman mascarilla y justamente de esa experiencia ha surgido mi poema que voy a leer a continuación el poema se titula rostros ocultos a manera de pregunta rostros ocultos y dice así apenas veo una media sonrisa en la gente solamente la sonrisa de sus ojos la otra mitad donde está está oculta no luce la mujer sus orlados labios porque los tiene ocultos están resguardados y no expuestos tampoco deja ver sus sonrojadas mejillas está defendiendo su test de terciopelo tampoco el airoso y joven caballero puede lucir su artístico mostacho ni su barba el inquieto y preocupado vendedor de la calle y el transeúnte despistado pasan raudos por sus rutas y me pregunto los conozco o son extraños mi briosa duda salta y salta bruscamente hasta que al fin agoniza por un instante sigo mi trayecto veo más y más rostros ocultos me saludan fugazmente con gestos sin palabras porque también están bloqueadas por causa del temor a la pandemia todos se ven con el rostro casi igual los viejos los jóvenes los niños todos cubiertos con el mismo tegumento azul o blanco con el mismo miedo combatiendo en una lucha desigual y sin final cercano el policía el sargento el coronel y el general también taparon sus rostros sus metrallas fusiles y cañones no servirán ahora la guerra es cruda y el enemigo es corpulento y listo los rostros tapados que vemos ahora en el planeta tienen en común un sentimiento que se llama miedo y el miedo es mío es tuyo y de ellos y el miedo es de familia es de barrio y de la ciudad y es un gran miedo que inunda al mundo entero muchas gracias mi nombre es Andrea Camila Ramírez Toro soy integrante del taller de escritura creativa José Pavón Cajiao a continuación leeré un poema del escritor samanieguense José Carlos Cajiao él nació en 1920 y murió en 1998 el siguiente poema lo escribió en 1975 Samaniego Samaniego es mi pueblo querido donde el ser de mi vida nació es mi pueblo de amor bello y erguido en este valle que Dios nos dejó y es mi orgullo ser samanieguense de un pueblo de luz inmortal donde un son de eufonía es eterno de sus ríos San Juan y Pacual y el fragor que estos dos ríos hacen a la altura de sus inmensas cumbres grato sonido como los vientos cantan eco eterno que al cielo sube y entre rocas firmes y audaces vives grande hermoso y feliz ocultado al pie de los andes en el oro riqueza sin fin todo tienes oh pueblo querido grandeza nobleza y amor y eres pueblo de luz encendido con tus hijos amantes a Dios un saludo para todos soy Harvey Melo y pertenezco al grupo de escritores José Pablo Uncajeado de Samaniego en esta oportunidad quiero compartirles a ustedes un poema en referencia a lo que está pasando en nuestro país debido a la convulsión social el poema se titula La Marcha manos levando banderas con fervor pies marchando por caminos sin temor voces pregonando inconformes al pasar coreando incesantes gritos de igualdad tierra tiemblas al paso de la marcha resuenan los muros a golpe de tambor sacudes al sistema derribando su medida pueblo marcas huella en la historia con valor enfrentando uniformados y tanquetas con consignas exiges paso libre hasta la concentración recibe la embestida con gases por respuesta valiente resistiendo al cielo alza tu voz muchas gracias mi nombre es Gabriel Alejandro Bando Santa Cruz pertenezco al taller de escritura creativa José Pavón Cajiao el cual dirige Ángela Cajiao voy a leer el poema El remordimiento de Jorge Luis Borges he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer no he sido feliz que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida para la tierra el agua el aire el fuego los defraudé no fui feliz cumplida no fue su joven voluntad mi mente se aplicó a las simétricas porfias del arte que entreteje naderías me legaron valor no fui valiente no me abandona siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado mi nombre es Darío Dorado Galindo integrante del taller de escritura creativa José Pavón Cajiao escogí el poema escrito por don José Pavón Cajiao y es también el himno a Samaniego salve salve Samaniego salve mi ciudad natal como estrellas resplandeces bella ninfa del pacual como un hada que fingieras dar pronósticos muy altos así finge luz de gloria con su porte la ciudad el murmullo de tus ríos los estruendos de tus altos son anuncios cristalinos de nobleza y de lealtad el aliento de tus céfiros da calor él es la vida del esposo de la esposa de los niños del hogar con sus alas todo vuela en su seno todo anida de lo grande de lo bello aire tierra cielo y mar las virtudes de tus hijos son ejemplo para el pueblo religión marca tu escudo el civismo es tu ideal libre patria bella y rica auro puro bello argento para broche para nimbo para signo de virtud nobles damas y doncellas del futuro fiel simiente fuertes troncos de patricios promisoria juventud es un bello poema que es el himno de don José Pavón Cajiao a Samaniego Buenos días mi nombre es Noemí Elizabeth del Arte de la Alcázar soy pedagora infantil pertenezco al taller de escritores José Pavón Cajiao de Samaniego en Arín el taller José Pavón Cajiao es dirigido por la profesora Ángela Cajiao y ahí los futuros escritores aprendemos a redactar bien a usar firmes de pintuación y al final de cada proceso se hace la publicación de las obras que se desarrollan en el taller a continuación voy a leer un poema de Teodoro Palacios que es un escritor peruano escritor de niños y es muy usado por los docentes en sus clases mi cuaderno hay mi cuaderno como lo quiero es el amigo más verdadero guardo en sus hojas toda mi vida con el mi encuesto y el mi comida es una madre que me corrige y cuando lloro también se aflige es juez y es padre y es mi tutel lleva consigo toda la escuela muchas gracias saludo soy Isidro Ramírez Villota pertenezco al taller de escritura José Fabón Cajiao de Samaniego Nariño en este recital poético voy a participar con un poema de Ángela Cajiao nuestra directora que se denomina Maíz Maíz de entre las entrañas de la tierra surge como elevación bendita erguido como espiga en adoración brota y germina en extensión tus semillas cuadritos se unen con las tibias manos del sembrador ellas serán jardín fruto que sacia y las manos recibirán con gracia arropados sus granos en mazorca en una cobija verde claro sostenidas por la tusa cubiertas de pelo de gamus su tallo fuerte y flexible la tusa sostiene sus colores son cual beso del sol y su alimento abre como perdiz al vuelo con la lluvia con cada rayo en cada suelo madura al compás del sonido del viento sus granos se agrandan se entregan cual dientes en surcos se amontonan crecen afloran se coloran como si nuestra sangre nuestra identidad nuestra tierra hubieran hubieran convergido en su semilla de cual el astro andino brilla cuando tierno choclo maduro maíz viejo es un zarazo que ha bebido el néctar de varios solazos es parte legendaria herencia y tradición es el rito con la luna y el sol lleva en sus granos el dolor y el color de los hombres y mujeres de la tierra es su sabor el néctar de la dulzura y su forma los surcos del destino retoño de una raza potente y majestuosa de valles surcos y montañas contentosas gracias mi nombre es Maribel Acosta gracias al apoyo de Ángela su directora hemos podido publicar nuestros escritos el poema que les voy a leer a continuación se llama Lobital del del poeta nariñense Flavio Amir Caracosta como profesor de español y ciencias sociales trabajo en Samaniego Tumaco Bumbal e Ipiales actualmente vive en la ciudad de Papayán Lobital Dios mío como brilla este ocaso ya está espina en la garganta que me mata y este viento enloquecido que silba en los resquicios de mi alma y este mar sin descanso que me incita y me arrebata Dios mío la quiero todavía y sus ojos sus ojos de puñal me clavan a la cruz de los recuerdos y su boca de ambrosía es la espina que me mata mujer sin ti no habría ocaso ni mar ni aroma ni sol ni luna no habría significado alguno que alimente mi sed y llene mi alma de esta energía vital que tú me das hoy voy a leerles un poema de Pablo Neruda que fue premio Nobel de literatura se titula así tiranía oh dama sin corazón hija del cielo auxíliame en esta solitaria hora con tu directa indiferencia de arma y tu frío sentido del olvido un tiempo total como un océano una herida confusa como un nuevo ser abarcan la tenaz raíz de mi alma mordiendo el centro de mi seguridad que espeso latido se simbra en mi corazón como una ola hecha de todas las olas y de mi desesperada cabeza se levanta en un esfuerzo de salto y de muerte hay algo enemigo temblando en mi certidumbre creciendo en el mismo origen de las lágrimas como una planta desgarradora y dura hecha de encadenadas hojas amargas mi nombre es Arlene Hilari David Quintero pertenezco al taller de esta escritura creativa José Pavón Cajiao dirigido por Ángela Cajiao y voy a leer el poema Era mi corazón un ala viva y turbia de Pablo Neruda Era mi corazón un ala viva y turbia un ala pavorosa llena de luz y anhelo era la primera sobre los campos verdes azul era la altura y era esmeralda el suelo ella la que me amaba se murió en primavera recuerdo aún sus ojos de paloma en desvelo ella la que me amaba cerró sus ojos tarde tarde de campo azul tarde de alas y huevos ella la que me amaba se murió en primavera y se llevó la primavera al cielo re top y se helpful con